Buenas noches, bienvenidos a esta información de último minuto a través de Venezolana de Televisión y a esta hora vamos a establecer contacto con el Ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, que nos tiene el informe o el reporte COVID en las últimas 24 horas. Ministro, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches para ti, Carlos, para toda la familia venezolana que a esta hora nos sintoniza. Buenas noches a los medios de comunicación que nos ayudan día a día, noche a noche, a llevar la información veraz, la información oficial de esta dura batalla que está librando el gobierno venezolano contra la COVID-19. Culminada la reunión permanente de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID, nos corresponde, pues, ofrecer al país las cifras, el comportamiento de la pandemia en las últimas 24 horas. Al día de hoy, día número 187 de esta lucha contra el COVID, Venezuela registra 724 nuevos casos nacionales, casos comunitarios que se están comportando en nuestro territorio de la siguiente manera. Distrito Capital, 207. Miranda, 114. Yaracuy, 82. Aragua, 74. Portuguesas, 47. Mérida, 28. Varinas, 25. Táchira, 27. Monagas, 23. Del Tamapuro, 22. Apure, 22. La Guaira, 19. Caragobo, 15. Zulia, 15. Nueva Esparta, 3. Y Anzuategui, 1. De esta estadística de nacionales, se presenta que 303 son mujeres género femenino y 421 hombres género masculino, siendo 40 de ellos menores de edad. Voy a hablar un poco de cómo se está distribuyendo el coronavirus en los dos principales territorios que lideran la estadística en Venezuela. Me refiero al Distrito Capital, que tuvo 207 contagios al día de hoy. La Parroquia del Valle presentó 44 casos, Sucre 29, Catedral 21, San Juan 18, Caricuau 14, 23 de enero 12, Santa Rosalía 7, La Pastora 7, El Paraíso 7, La Candelaria 6, El Recreo 6, Antímano 5, Coche 4, La Vega 4, San Bernardino 3, San José 3, El Genquito 2, Altagracia 2, San Agustín 1 y Santa Teresa 1. En cuanto al Estado Miranda, que presentó 114 positivos al día de hoy, se comporta de la siguiente manera en los municipios. En cuanto a los casos importados a los casos internacionales, se registraron al día de hoy 166. 166 casos procedentes todos de Colombia. Ingresaron al territorio venezolano por la frontera de Zulia 74, por la frontera de Apu de 49, por la frontera del Estado Táchira 43. Afortunadamente, no se registran casos por contacto con viajeros internacionales. Es decir, que al día de hoy, Venezuela suma 890 casos positivos en total. Con esta cifra, llegamos al día de hoy a 65.174 casos. Siendo 54.218 los casos ya plenamente recuperados, que refleja una cifra positiva óptima del 83%. De los 10.426 casos que aún están activos, se distribuye de la siguiente manera. En hospitales, 5.493. En centros de diagnóstico integral, 4.563. Y en clínicas privadas, 370 compatriotas. De estos casos, clínicamente hablando, se encuentran 160 con insuficiencia respiratoria aguda grave en unidad de cuidados intensivos. 903 con insuficiencia respiratoria aguda moderada. 2.312 con insuficiencia respiratoria aguda leve. Y 7.051 casos asintomáticos. Carlos, me corresponde dar ahora la noticia que no quisiéramos dar referente a las bajas de venezolanos y venezolanas que no pudieron superar esta dura batalla contra la pandemia. 10 casos. Y vaya para sus familiares y para sus deudas. Nuestro más sentido pésame en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19, y en nombre también de todos los venezolanos y venezolanas que estamos también aportando nuestra fortaleza, nuestra disciplina y todo el esfuerzo para que esta pandemia pueda ser derrotada lo antes posible. Sentido pésame para los familiares y sus deudas. Son 10 casos que se distribuyen de la siguiente manera. Dos en Apure, dos en Aragua, dos en Miranda, uno en Nueva Esparta, uno en Mérida, uno en Amazonas y uno en el Instituto Vaticano. El primero, hombre de 57 años de edad, del estado Apure, municipio de San Francisco. Era comisario activo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, del DICESIM. No presentaba antecedentes patológicos conocidos. El segundo caso, es referido a una mujer de 59 años de edad, del estado Apure, municipio de Milhuaca, de profesión ama de caza, sin antecedentes patológicos conocidos. El tercer caso, se refiere a un hombre de 55 años, del municipio de Santiago Mariño, primero, de la transportista, tenía antecedentes de hipertensión arterial. El segundo, el próximo caso, cuarto caso, hombre de 55 años, también del municipio de Santiago Mariño, era de profesión obrero, presentaba antecedentes de hipertensión arterial. El quinto caso, es referido a un hombre de 47 años, del estado Miranda, municipio de Huaycaipuro, parroquia Los Teques, que era de profesión asistente administrativo, y también tenía antecedentes de hipertensión arterial. El sexto caso, se refiere a un hombre de 83 años, del estado Miranda, municipio de Huaycaipuro, parroquia Los Teques. Era militar, en situación de retiro, con antecedentes de cardiopatía mixta. El sexto caso, mujer de 46 años, de edad, del estado Nueva Esparta, municipio de Otubores, del Guamacho. Ella era enfermera activa del hospital de Por la Mar, una sensible baja también de una mujer que estuvo dando la batalla con las batas blancas, en ese noble esfuerzo por preservar la vida de todos y de todas. Para los médicos, para las médicas, para las enfermeras, para los enfermeros, no nos cansaremos de decirlo. Muchísimas gracias. Gracias por ese esfuerzo. Gracias por esas fortalezas. El caso número ocho se refiere a una mujer de 80 años, de edad, del estado Mérida, municipio de Tobar, parroquia Tobar, de profesión ama de casa. Manifestó haber viajado al estado Monagas en las últimas semanas y presentaba arritmia cardíaca. El noveno caso es un hombre de 63 años, del estado de Amazonas, municipio de Atúres, Porto Yacucho. Era pastor evangélico y presentaba también antecedentes de hipertensión arterial. Finalmente, mujer de 66 años de edad, del Instituto Capital, municipio de Libertadores, parroquia San Pedro. Era jubilada con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Insistimos, condolencias. Insistimos, solidaridad. Para quienes aún seguimos acá dando esta batalla, que toda esta lucha que se está dando cotidianamente, incluso las pérdidas, nos sensibilicen y nos den lucidez, firmeza, para cumplir precisamente con todos los protocolos de bioseguridad y con todas las normas que nos hemos dado en esta nueva normalidad, para que cada vez más sigan siendo menos las personas que perdamos en esta batalla y menos los contagiados. Quiero decir que Venezuela sigue liderando la estadística en cuanto al número de pruebas que se practican en nuestro país. Un millón ochocientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y uno al día de hoy. Pruebas que van a buscar casa por casa a los potenciales positivos y que en esa búsqueda permanente, en esa pesquisa, está el secreto precisamente de la posibilidad que hoy tenemos nosotros, a diferencia de otros países, de tener un control importante sobre la pandemia. Y eso hace que Venezuela sea uno de los países con más baja estadística de letalidad en el mundo. Así que no me queda más que invitarlos a echarles un vistazo a cómo se está comportando el mundo en este momento, para que también tomemos conciencia que en este día número cinco de la cuarentena radical, debemos, insisto, ser firmes en esta disciplina por la vida. Vamos a acercarnos un poco a esta pantalla, Carlos, para mostrar un poco, bueno, Estados Unidos fundamentalmente sigue liderando en el mundo, en el caso de contagios, tiene seis millones, más de seis millones, novecientos y cinco mil, probablemente llegará a siete millones el día de hoy. Pero quiero referirme a los países vecinos, los países vecinos de donde los nacionales venezolanos vienen yendo de la pandemia, de la desaprensión, de la orfandad, y llegan pues a nuestro país. Colombia tiene más de 750 mil casos de contagio en este momento, y está en la posición sexta a nivel mundial. Perú está en el quinto, con más de 756 mil casos positivos. Y Brasil está de tercero en la lista mundial, más de cuatro millones, cuatrocientos y noventa y siete mil, va a llegar a cinco millones en las próximas horas, lamentablemente. Esto un poco para que tomemos conciencia, que si en el territorio nacional tenemos la pandemia bajo control, no significa que ya estemos superados o que hayamos ganado esta dura batalla. Mientras el virus esté en el territorio latinoamericano, Venezuela está en riesgo. Mientras nuestros vecinos tengan un descontrol como el que se tiene entre los pueblos de Colombia, los pueblos de Brasil, los pueblos del Perú, que estén sometidos a la orfandad, como están sometidos, nosotros en Venezuela tenemos que cuidarnos muchísimo más, porque todavía queda un largo trecho por cruzar en esta lucha por la vida y en esta lucha contra la pandemia. Si tienes alguna pregunta, Carlos, con muchísimo gusto te la conté. Y, ministro, casualmente esta mañana el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, expuso un informe bastante interesante y completo ante la Asamblea General de la Organización Nacional de Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Queríamos saber su apreciación, su opinión al respecto, ministro. Bueno, importante tu pregunta. El discurso del presidente Nicolás Maduro siempre se caracteriza en los pueblos internacionales por ser de los menos retóricos y de los que más resultados y propuestas lleva para que el mundo conozca no solo la verdad de Venezuela, sino los métodos, el modelo que Venezuela sostiene para lograr estos objetivos de la agenda ONU, que tiene además como centralidad el desarrollo sustentable, el desarrollo de los pueblos. Es impresionante las cifras que pudimos ofrecer allí. Si tomamos en cuenta, además, que Venezuela sufre un asedio económico, un bloqueo criminal, está sometida a unas sanciones que nos impiden comprar medicina, que nos impiden comprar comida, que nos impiden comprar insumos para el desarrollo de nuestra industria. Y aún así, el modelo bolivariano, el modelo socialista, persiste en solventar en lo inmediato las inequidades que puedan existir en nuestra sociedad, poniendo acento en los más vulnerables, con ningún acento en esta parte de la sociedad que más necesita de protección y de atención. Me sentí muy orgulloso, en particular como venezolano, de poder verme reflejado en esa estadística y de poder estar también en la voz que el presidente Nicolás Maduro hoy elevó y hoy planteó. Ojalá que podamos llegar en algún momento a la altura que exige la diplomacia para que, coordinando esfuerzos, podamos con los países vecinos en algún momento ideologizar esta lucha contra la pandemia y poder trabajar en conjunto con un fin común que es el bienestar de nuestros pueblos, el bienestar de este país. Y no nos detendremos en seguir llevando el bienestar a los hogares de Venezuela. Quiero decir a propósito que el día de hoy seguimos desplegando a más de 12.000 brigadistas que están yendo casa por casa con los líderes comunitarios, con todos los protocolos de salubridad para seguir avanzando en la vacunación de nuestro pueblo. Creo que ahí está el secreto. No nos detenemos, nos cuidamos, aprendemos a vivir con esta situación dificultosa, pero sin abandonar los objetivos estratégicos, que es la vida de los hombres y de las mujeres por igual. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, deseo para ti, para mis hermanos de Venezuela de Televisión, un feliz cierre de jornada. Yo soy ministro y agradecido por este contacto informativo. Nosotros también agradeciendo altamente a la audiencia de Venezuela de Televisión cualquier información por esta vía a través de su canal. Continúen con nuestra programación. Hasta luego.